Listo, a ver Me da la partida de primera victoria, gringy, ¿va a pasar? Listo y su puta, va a ganar todos los retos de puta Digo, digo, muchachos, va a ganar muchachos Voy a correr un poquito para atrás Un poquito para atrás, hace que me quede soporte en el brazo Tal vez es muy angustia Si me peló el compañero Están las escaleras No sé cuáles son las escaleras Las escaleras al noroeste Ush, muy buen agrigo Ush, ¿cómo no cayó? Ush ¿Qué es eso? WTF ¿Cómo se resucitó? Es que ya había una cosa de resucitación, creo Me imagino No, no había, ni siquiera estaba el personaje ¿En serio? Sí, usted botó dos mierdas al piso y se levantó Bolazo ¿Ahora también se puede resucitar solo el Capcan o qué? No sé, marica No hay que probarlo Ahorita hacemos una partida Pensé que había algo ahí No, 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 no No hay algo de resucitación ¿Usted oprimió algo? El marica botó dos cosas y se levantó Bolazo ¿Te acuerdas del compañero de la universidad que le dije que estaba diciendo que esperamos a Mosquera? ¿Qué pasó? Llega ahí y se hizo un tatuaje Él me mandó foto del tatuaje Y me dice, ay, es que yo quiero acompañarlo a su primer tatuaje Porque quiero compartir esa experiencia con usted Yo me estoy asustando ¿Qué? Yo me estoy asustando Yo me estoy asustando Quiero compartir esa experiencia con usted Ah, marica ¿Esto es homosexual? ¿O es salvo de ventas? Yo lo sé, pero... Me da miedo Los atacantes han localizado una bomba Tengo miedo Tengo miedo, tengo mucha miedo Tengo miedo, tengo mucha miedo Tu pinche madre, ah No pinta nada bien esto No pinta nada bien esto Mi compañero abrió esto como el orto El orto de gringui El orto de gringui Hueco más grande que grandin Me están dando ganas de mear, gringui Me están dando ganas de mear, gringui Me están dando ganas de mear, gringui Atacó aquí ya Por el lado hay gente, gringui Pila es Sí, sí. Malpareo. Mateo con la última bala. ¿Está cerdo? Está nada de vida, güey. ¿Nada? Sí, como 10 de vida. Está cerrando ya por el piso. Está muy buena, güey. Escuchaba un visaje, marica. Me demoro un montón en disparar, güey. Qué tan lento. No, pues es que como... Lo primero que le dispararon los pies, él no me había visto todavía. Ah, sí, claro. Ahí está. Disparo por infuición. Es que todos los disparos. Colocando C4. Creo que hay gente en Geisha, Greenlee. Se veía gente en Geisha, pero ya murió. Vale. Vale. Tengo el defuser ahí. Sí. Voy para allá. Conmigo, conmigo, conmigo. Emperture. Primer pick. Ay su puta madre. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. Los tres. Un brazo. No. Bueno ya. Cumplí con la misión que tenía. No. 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 Madre capilla, ¿es que te salen de abajo? ¿Pusiste el clima? No Ahí es donde no sirve la clima, no ni mierda No, no, si sirve, si sirve La otra vez me... no me salvó, pero mató al enemigo ¡Pero! ¿Qué estás haciendo verdad te algo? ¿Qué puta le pasa a ese maldito? Casi me mata luego me gusta No te lo hubiera esperado Una mierda, WeB Yo lo escucho, pero puede ser un compañero. Último miembro de los enemigos vivo. Ah, ya, ya está marcando. El CEDAX está en línea y funcionando. Reponiendo cargador. Estoy re nervioso. Que entre, que entre para ahí. Yo lo quería matar. No. No hay caso que lo pese una pinera, uno así rebastar de mierda. No, y lo peor es que ese drone que estaba ahí era mío. Yo lo dejé ahí al principio. Voy a tratar de entrar a la otra ventana, güey. Voy a intentar entrar por acá. A ver qué pasa. Que sea lo que Dios quiera. Dios por favor quiere cosas buenas para mí. Eche un vistazo alrededor. Conexión comprometida. Conexión comprometida. Regalando. Que se mueve. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, va. Uy, no, 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 porque viene pa'ca', porque viene pa'ca'. Yo estaba... yo sé... yo cuento con su cobertura de ahí. Es de primer piso. Vamos a primer piso, Marcia. Que está en el tonto, hilo. No lo ganaron Luis Soler, vamos a esperar. 25 segundos, nos tocaba volar, güey. Detectaron. ¡Corre Griggy, corre, corre, perro! ¡Ay, su pinche madre! Y quería, entré a plantar y no alcancé. ¡Te escondió el piro, hijo de puta! ¡Maldito Excelsior! Entré ahí a plantar y ya se acabó el tiempo. ¡Maldito Excelsior! Se hizo una Excelsior, la verdad, hay que decirlo. Se escondió como una perra. ¡Hijo de puta, se mató a dos malparidos! ¡Me peleé a tres, me peleé a tres! ¡Hijo de puta! ¡Tome esas bombas malparidas, hijo de puta! No necesito, no necesito Griggy. Me gusta así, me gusta, me gusta, que sea difícil. ¡Como de puta! Esos paridos son arreados. Tranquilo y des BCE por dios, desguérate un poco. Tomate una loja. Es que no tretra brinear. Esta toca ganar la madre. No nos podemos dejar empatar que tenemos mala fama de dejar que nos den la vuelta. Ahorita casi ganamos Garigas, si no hubiera sido por ese piro, la teníamos. Risa rextra. Buscando dispositivos y trampas, bomba detectada. Un 4, un piro. No me caes. Cuidado. Lo tengo listo. Os veo al otro lado. En posición. Vamos. Cuidado. Último miembro de los enemigos vivo. Muy bueno. No, no le di. Sí, güey. ¿Dónde estaba? ¡Vamos! ¡Por el parido! Me he sacado este parido. Me he sacado este parido. Muy bueno. Alcancé a plantar justo, par. Yo ni me he dado cuenta. Usted fue el que empezó a hablar y tocó hacerle frente. Tocó hacerle frente. Tocó hacerle frente. Yo estaba todo relajado. ¿Qué pasa? DosStep. No. Pero siempre está todo. Tocó hacerle frente.